Amanece, despierto en la tormenta de tus astros Brilla el sol, alumbra el espacio Nos condena a extraviarnos Pero esta ciudad me ata a la costumbre de renar Y yo esperaré las luces de tus astros otra vez Estoy aquí, frente a tus ojos grises Todo irá bien, es lo que siempre dices Pero esta ciudad me ata a la costumbre de renar Y yo esperaré las luces de tus astros otra vez Gracias por ver el video